La Dirección Distrital de Educación informa a la ciudadanía sobre las actividades a cumplirse al culminar el quimestre de este año escolar. Los padres de familia también estén pendientes de cuándo sus hijos salen de vacaciones. Estamos finalizando el quimestre este 5 de febrero, donde los chicos rinden sus exámenes y se van de vacaciones quimestrales. Los docentes pues tienen el trabajo normal, excepto a los días de feriado 7, 8 de febrero, que serán días recuperados solo para docentes, no para los estudiantes. Los docentes por su parte, mientras los estudiantes disfrutan de sus vacaciones, tendrán trabajo que cumplir en los días de recuperación. Ya bueno, los dos días recuperables y en los días que los chicos están de vacaciones, los docentes, regido por cada una de las máximas autoridades institucionales, ellos realizarán las juntas de curso, calificación de las evaluaciones, para así ya dejar definido el quimestre. Entonces esto está ya contabilizado para cada una de las instituciones. El calendario en el que se reanudan las clases para el segundo quimestre ya está definido. Los chicos se van de vacaciones desde el 6 de febrero hasta el 14 de febrero. Inician clases del segundo quimestre el 15 de febrero y iniciarían las clases los chicos y así también está ya el cronograma establecido hasta el 30 de junio de este año. A vísperas de las festividades de provincialización de Napo, María Soledad Chihuango informa sobre el aporte de los estudiantes en los eventos cívicos organizados por esta conmemoración. Por civismo a nuestra provincia y por ello cada uno de los establecimientos educativos que estarán participando con los carros alegóricos, danzas y a la vez el desfile cívico, ellos se están preparando masivamente para así dejar en alto el nombre de cada uno de los establecimientos educativos y a la vez al Ministerio de Educación. Y decirles a todos los jóvenes que en este feriado de carnaval pues tengan mucho cuidado y precaución porque no queremos tener inconvenientes al regreso de clases. Con esto pues estamos también como Ministerio de Educación pues acogiéndonos a ese regocijo por un año más de provincialización de nuestra provincia. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.